Voy a contarles que varios delincuentes armados asaltaron una gasolinera en el sur de Esmeraldas. El robo, amables televidentes, fue captado por cámaras de seguridad. Antes que caiga la noche, seis sujetos a bordo de tres motocicletas llegaron a una estación de combustible ubicada en el sector de Codesa, sur de Esmeraldas. Los pasajeros con armas de fuego fueron directamente a los despachadores, a quienes les quitaron los canguros. Los pocos clientes que estaban cargando gasolina corrieron con suerte, presenciaron el robo y les dejaron ir. No les interesó lo que tenían. Inmediatamente la Policía Nacional se articuló, realizó varios operativos. El asalto a mano armada quedó registrado por las cámaras de la gasolinera. A los encargados de perpetrar el ataco les esperaban las motocicletas con el motor encendido. La policía confirmó que lograron llevarse algo de dinero, pero el monto no se precisó. Esperamos la denuncia también del propietario y administrador de la gasolinera para judicializar y poner a órdenes de las autoridades pertinentes y llevarles a audiencia de juzgamiento. La policía fue alertada del asalto. Inmediatamente se activaron los protocolos. Una de las motocicletas fue ubicada a pocas cuadras del sector. El conductor a la orden de parar la marcha prefirió acelerar y empezó la persecución. Dos ciudadanos que al bordo de una motocicleta reportada como robada en la ciudad de Guayaquil ha sido ubicada en esta ciudad. Al revisar los videos, esta sería una de las motos que participó en el asalto. El copiloto cargaba en la cintura un arma de fuego tipo revólver con su respectiva munición. Al noveno mes del año van más de 580 armas de fuego decomisadas en la provincia fronteriza. Es decir que cada día se recupera aquí dos armas de fuego. Nosotros como policía nacional estamos haciendo varios operativos en el sector. La policía trabaja para dar con los ocupantes de las otras dos motocicletas que aparecen en los videos. Informó.